Bienvenido o bienvenida Si falla el terreno, si el terreno no es impermeable si el terreno no es resistente, no es estable, da igual que la presa sea perfecta Entonces, no hemos hecho nada De manera que es fundamental garantizar que el terreno y no solo la presa es impermeable, es estable, es resistente Para conocer las características del terreno se hacen algunos estudios, se hacen algunos ensayos en campo Por ejemplo, se hacen lo que se denominan sondeos, unos taladros que penetran en el terreno, de los cuales se extrae ese cilindro que nos permite saber cómo es el terreno en profundidad Se hacen catas, que no son más que unos agujeros hechos en el suelo con una excavadora para ver cómo es el terreno en esos primeros metros Claro, las catas solo nos permiten conocer lo que alcanza la profundidad de una excavación hecha de manera sencilla, que son 3, 4, 5 metros como mucho Los sondeos, en cambio, pueden llegar a esos cilindros que se extraen del terreno pueden llegar a profundidades muy importantes, mucho mayores que las que nos hacen falta para conocer las características del terreno, efectos de la presa Pero fácilmente podemos tener sondeos de 40, 50, 60 metros en las presas Son profundidades que son relativamente normales Con estas técnicas y otras más, hay muchas técnicas nos hacemos una idea de lo que hay debajo de la superficie del terreno Y en función de ese conocimiento, se definen unas técnicas de tratamiento del terreno para asegurar que el terreno es impermeable y es suficientemente resistente Estos tratamientos básicamente consisten, los más esenciales en realizar una consolidación del terreno con inyecciones en hacer una pantalla de impermeabilización y hacer una red de drenaje del terreno Son los aspectos fundamentales Bueno, pues vamos a ver todo esto Las presas de gravedad tienen galerías a distintas alturas Aquí vemos en este caso, por ejemplo, tenemos una, dos y tres galerías Estas galerías se suelen situar cada 15 o 20 metros de altura en las proximidades del paramento de aguas arriba Su función es permitir el acceso a distintos lugares de la presa También el permitir la observación del interior acceder a aparatos de auscultación que permiten controlar distintas variables de comportamiento de la presa y particularmente la galería de cimiento, que es esta de aquí que se suele denominar galería perimetral porque recorre todo el contorno de la presa en las proximidades del cimiento Esta galería tiene una particular importancia porque desde ella se ejecutan tanto la pantalla de impermeabilización que es esta que vemos aquí como la red de drenaje, que es esto que indicamos aquí La pantalla de impermeabilización del terreno se forma para limitar el caudal que circula a través del cimiento De nada serviría que la presa fuera impermeable que el hormigón de la presa cree una barrera efectiva para evitar que el agua se pierda si resulta que el agua se pierde a través del terreno ¿Por dónde pasa el agua a través del terreno? Pues pasa a través de las diaclasas Las diaclasas son las fracturas de la roca que existen en todo macizo rocoso Los macizos rocosos no son monolíticos sino que están siempre fracturados El agua no circula en general a través de la propia roca porque suelen ser materiales muy impermeables En cambio, sí que resulta fácil el paso del agua a través de ese sistema de fracturas El agua puede fácilmente seguir una fractura para salir aguas abajo de la presa y de esta manera podrían producirse pérdidas muy importantes Para evitar esto, se hace la pantalla de impermeabilización ¿En qué consiste esta pantalla? Lo que se hace son una serie de taladros desde la galería perimetral a una profundidad que viene a ser del orden del 50, 60, 70% de la altura de agua que tengamos en cada zona de la presa Estos taladros, que tienen un diámetro pequeño de alrededor de 7, 8, 10 centímetros se inyectan con lechada La lechada es una mezcla de cemento con agua Esta lechada se inyecta a través de estos taladros a presión Al inyectar con presión, la lechada tiende a meterse a través de las fracturas que atraviesa Aquí vemos un detalle, esto sería el taladro Esto representa una fractura, otra fractura y otra fractura Al inyectar por el taladro la lechada a presión Esa lechada tiende a entrar por las fracturas y por lo tanto impide que el agua pueda pasar De un lado del taladro hacia el otro lado, porque se encuentra que en toda esta longitud La fractura, la diaclasa, está rellena de lechada de cemento Por lo tanto, de esta manera lo que se crea es una zona del terreno Esta que está marcada en gris Una zona en la que el agua no puede pasar a través de la roca De la propia masa de la roca, porque es muy impermeable Y tampoco puede pasar a través de las diaclasas Porque esas diaclasas se encuentran selladas, rellenas de lechada de cemento En esa zona y por lo tanto, el agua para bypassar la presa por el terreno Tendría que hacer un recorrido largo y bajar hasta por debajo De la pantalla de inyecciones para poder encontrar un camino de salida hacia el exterior En ese recorrido largo, el agua necesita aplicar mucha energía Y lo que sucede es que la cantidad de agua que se puede filtrar de esa manera Es una cantidad muy pequeña Por otra parte, las diaclasas en profundidad, debido a la presión de todo el terreno que tiene encima Suelen estar mucho más cerradas que en superficie De manera que las aperturas en esta zona, el espacio que dejan las diaclasas Para que el agua circule, es mucho más reducido y por lo tanto Es difícil que pase una cantidad de agua importante a través de esas zonas profundas Donde las diaclasas ya se encuentran muy cerradas Por lo tanto, de esta manera, se limita la cantidad de agua que puede circular a través del terreno Y que puede perderse por filtración bajo la presa Aguas abajo de la pantalla de inyecciones de impermeabilización Se ejecuta una red de drenaje Esta red de drenaje consiste en una serie de taladros Similares a los que se hacen para ejecutar la pantalla de inyecciones de impermeabilización Pero en este caso, los taladros se dejan vacíos La función de esta red de drenaje es recoger el agua que es capaz de pasar por debajo de la pantalla de impermeabilización o bien por imperfecciones de esta pantalla, consigue atravesar la pantalla o bien porque el material que se inyecta tampoco es totalmente impermeable y siempre pasa una cierta cantidad de agua De manera que el agua que es capaz de atravesar la barrera que supone la pantalla de impermeabilización llega a la red de drenaje y sale a la galería perimetral y de la galería perimetral se conduce hacia el exterior de la presa y se devuelve al río ¿Cuál es el objeto de la red de drenaje? Por supuesto hemos dicho que es drenar, pero ¿drenar para qué? Lo que perseguimos con la red de drenaje es reducir la presión del agua sobre la base de la presa Es decir, reducir la subpresión Al recoger el agua que atraviesa la pantalla de impermeabilización y sacarla a través de la red de drenaje por el sistema de galerías hacia el exterior lo que conseguimos es que la presión del agua sobre la base de la presa sea mucho más pequeña Y este efecto es favorable para la estabilidad de la presa porque la subpresión es una fuerza que reduce el rozamiento en la base de la presa y por lo tanto es una fuerza que es desfavorable para la estabilidad Aquí podemos ver una sección longitudinal de la presa, es decir, un corte hecho según un plano vertical que recorre toda la presa desde una margen hasta la otra Lo que hemos visto anteriormente en la diapositiva anterior era una sección de la presa por donde estoy indicando Aquí se ven las galerías Esta de aquí que recorre todo el contorno de la presa en contacto en las proximidades del terreno es la que hemos denominado galería perimetral y desde ella es de donde se ejecutan todos los taladros para realizar la pantalla de inyecciones y la red de drenaje Por otra parte, tenemos otras galerías a distintas alturas Aquí tenemos una galería horizontal Estas galerías que están a distintas cotas suelen ser horizontales con una ligera pendiente para evacuar el caudal que se recoge a lo largo de toda la presa y también podemos tener y tenemos habitualmente en las presas de gravedad una cámara de válvulas que es donde se ubican las válvulas que permiten abrir o cerrar el paso del agua a los conductos de salida, las tomas, los desagües de fondo para que permitan vaciar la presa Todo esto requiere colocar en algún lugar unas válvulas que deben maniobrarse para poder abrir o cerrar el paso del agua y esas válvulas se ubican en una cámara que se suele denominar poscámara de válvulas En esta sección longitudinal de la presa se puede ver la pantalla de impermeabilización y la pantalla de drenaje Cada una de estas líneas representa un taladro de inyección El taladro de inyección adyacente suele estar a una distancia que generalmente es de alrededor de los 3 metros a veces están un poco más espaciados y son cada 5 metros, otras veces es necesario colocarlos un poco más cerca porque lo que es importante es que cuando este taladro se inyecta y este taladro se inyecta la lechada penetre a través de las diaclasas de manera que todo el espacio entre los dos taladros quede completamente cerrado en el sentido de que las diaclasas en ese espacio están rellenas y por lo tanto no hay paso del agua Si quedara aquí una zona en la que la lechada no ha llegado a penetrar desde un taladro o desde el otro entonces se crearía una ventana de paso al agua en la pantalla y la pantalla no sería efectiva Y esto debe conseguirse a lo largo de toda la cerrada de manera que en esta zona que está marcada en gris Lo que sucede es que todas las diaclasas, o lo que vamos buscando, lo que pretendemos es que en toda esta zona gris las diaclasas estén completamente selladas Vemos que conviene la pantalla de inyecciones prolongarla desde el fin de la coronación de la presa hacia el interior a veces haciendo una galería en los estribos, otras veces estas inyecciones se hacen desde la propia ladera, desde el exterior pero es importante prolongarlas para evitar que el agua pueda contornear la presa y pasar por las zonas laterales Se aprecia también en esta imagen la pantalla de drenaje que está marcada con este color azul claro En toda esta zona hay otros taladros que son distintos y que están colocados aguas abajo de los ejecutados para la pantalla de impermeabilización que como ya hemos comentado, esos taladros quedan abiertos y recogen el agua que es capaz de pasar a través de la pantalla de impermeabilización o bien por debajo de la presa Como vemos, los taladros de la pantalla de drenaje o de la red de drenaje tienen una longitud algo más corta que la pantalla de impermeabilización Esto se puede apreciar en esta figura, vemos la pantalla de drenaje con una longitud que es algo menor que la de la pantalla de impermeabilización ¿Por qué? Porque estos taladros de drenaje suponen una llamada al agua de manera que si los hiciéramos más largos que la pantalla de impermeabilización facilitarían que el agua pueda pasar y alcanzar esa red de drenaje aumentando el caudal de filtración, el caudal que es capaz de bypassar la pantalla de impermeabilización La pantalla de drenaje siempre tiene este efecto, si no hiciéramos drenaje pasaría menos caudal pero tendríamos más presión sobre la base de la presa Entonces se intenta conseguir una situación de equilibrio en la que la pantalla de drenaje consiga limitar a valores reducidos La supresión bajo la presa pero que no aumenta excesivamente el caudal de filtración que bypassa la pantalla de impermeabilización Se aprecia aquí la profundidad de la pantalla de impermeabilización que habitualmente es del orden del 50 al 70% pero que por supuesto, esta profundidad depende de cómo es la roca, de cómo son las diaclasas de esa roca y es una profundidad que hay que fijar en función de los estudios geológicos y geotécnicos que se hacen al inicio del proyecto La pantalla de drenaje no se ejecuta únicamente en el terreno, esta es quizá la parte más importante pero también hay taladros de drenaje, no están dibujados en la figura, pero siempre se hacen, o prácticamente siempre entre galerías, también hay taladros entre esta galería y esta y taladros entre esta galería y esta de aquí e incluso por encima de esta sin llegar a la zona de vertedero ¿Para qué se hacen estos taladros de drenaje en la presa? Porque en la presa, sobre todo en las juntas de construcción que deben quedar completamente pegadas al construir la presa, se hace por tongadas horizontales y entre tongada y tongada puede haber una imperfección en la construcción y puede pasar una cierta cantidad de agua Si se produce esa imperfección y ese paso de agua, la red de drenaje es capaz de captar ese agua para sacarla al exterior y evitar que el agua circule a través de la presa, que pase a través de esas uniones defectuosas de construcción y llegue al exterior En esta imagen podemos ver los equipos de taladro y de inyección que se utilizaron en la presa de Torrecaballeros Esta es la máquina que se utiliza para realizar los taladros que está ubicada en la galería perimetral de la presa y aquí podemos ver los aparatos que se utilizan para la inyección Por esta manguera es por la que circula la lechada de cemento y con este manómetro se controla la presión a la que se está realizando la inyección Hemos visto como se ejecuta una pantalla de impermeabilización del terreno mediante esos taladros que se inyectan a presión para conseguir una zona que el agua no sea capaz de atravesar con facilidad Hemos visto como aguas abajo de esa pantalla de impermeabilización del terreno se hacen unos taladros que permiten drenar el agua que es capaz de atravesar bien por imperfecciones de la pantalla o bien va pasando por debajo la pantalla de impermeabilización y así reducir con esa red de drenaje la supresión en la base de la presa lo cual es favorable para la estabilidad al deslizamiento y también se hace una consolidación del terreno toda la superficie del terreno sobre la que va a apoyar la presa en toda esa superficie se hacen unos taladros, se hace una malla de taladros separados del orden de los tres metros de manera que toda esa superficie queda cubierta de taladros separados tres metros unos de otros y esos taladros se inyectan y de esa manera se consigue que en una profundidad que no es muy grande pero que pueden ser 5 metros, entre 5 y 10 metros pues en esa profundidad todas las diaclasas del terreno están rellenas de lechada, de cemento por lo tanto eso hace que se forme un gran bloque en el que las diaclasas, los bloques de roca no están separados por diaclasas bueno están separados pero esas diaclasas están rellenas, no están vacías y eso hace que toda esa zona de apoyo de la presa tenga una resistencia más alta que la que tendría de forma natural con las diaclasas sin rellenar de esta lechada Este es otro tratamiento que se hace con el fin de mejorar la resistencia del terreno en esa zona en que la presa está apoyando sobre el terreno ya una vez realizada la excavación Estos son los tratamientos fundamentales que se hacen al terreno para cimentar una presa de gravedad Espero que os haya resultado interesante Gracias por ver el video